Este entorno de incertidumbre requiere un nuevo enfoque y es por eso que hemos renovado nuestra maestría incorporando competencias para comprender el negocio, desarrollar el talento y generar transformación en las organizaciones. Con mucho orgullo puedo decirles que somos la número uno por noveno año consecutivo en Perú y Latinoamérica. Contamos con un doble grado de la Universidad del Desarrollo de Chile, lo cual va a ayudarte a potenciar tu empleabilidad a nivel internacional. La maestría te ofrece un módulo de especialización en consultoría para la transformación organizacional, la cual se lleva a cabo en la ciudad de Santiago, por el cual la UDD de Chile otorga un diploma en consultoría para la transformación organizacional. Es importante también destacar el Programa de Desarrollo de Liderazgo, LTI, Lidera, Transforma, Impacta, que acompaña a los estudiantes a lo largo de la maestría. Los apoyará a desarrollar sus habilidades blandas, su autoconocimiento, su inteligencia emocional, de una manera práctica e innovadora. Nuestro objetivo es que los alumnos desarrollen su liderazgo y de esta manera impacten en sus organizaciones y contribuyan con el desarrollo del país. Los invitamos a formar parte de esta nueva experiencia de aprendizaje. ¡Los esperamos!